Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Vamos con el primer iconito, a ver si este día... Tienen un poquito de aroma, un poco menos fétido que ayer. Ayer estuvo un poquito intensa la cosa, ¿eh? Y no es para bien, bro. ¡Upa! ¿Holanda vendrá con Van Der Sar en cantidad? ¿O se va a portar bien este día? A ver, Escocia, Dalglish. ¿Lo conocen todos? No está tan mal, está a esa altura del juego. Eh, más o menos. Por ahí anda el corrupto. Vamos a confiar en Holanda, hermano. Vamos a bancar a Holanda porque Españita ya sabemos por dónde viene la cosa. Es Puyol. No, es Fernando Igarro, por favor. ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! Y Holanda. Ayer fueron todos Van Der Sar, ¿eh? ¿Es Cruyff, Gullit, Van Der Sar? Tengo entendido que no está Kloybert, pero sí está Van Basten. ¡Ugh! ¡Eh! 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 ¡Asqueroso! ¡No! ¡No me haga este! ¡No, degenerado! ¡No! ¡Te lo pido, por favor! ¡Tápalo, tápalo! ¡No lo puedo ver! ¡No lo puedo ver, hermano! ¡Ay, ay, ay! Empezamos igual que el otro día, ¿eh? A los cachetazos, hermano. No los golpes. Por favor. Flair pick. El número 2 de esta noche. Vamos a ver si hay un poquito de Brasil, un poquito de Francia. Un Zidane no estaría mal, ¿eh? ¡Ay, un doble brasileiro! ¡Ay, un doble brasileiro! ¡Un doble brasileiro! ¡Un caray, un recebo! Me emociona lo que veo. Me estimula lo que veo, bro. En do brasileiro no puede fallar la cosa. Con do brazoca no puede fallar, hermano. Dale. No me tiréis un Carlos Alberto y un Cafú. No hagas esto. Merecemos más, viejo. ¡Uf! Vamos, viejo. Inglaterra, acá. Ni pincha ni corta. Lo chico así. No, no funciona así, pero... Así de chiquito es el ícono inglés para nosotros en este momento. No tiene ningún tipo de validez. A foder, Rony. Ahora. Dos brasileiros son dos brasileiros. No me tiréis Cafú-Carlos Alberto. Roberto-Carlos-Carlos Alberto. Roberto-Carlos-Cafú. Portate bien, ya. Los dos defensas. No. No, nada. Ay, sí. Vos sabés que tienen razón. No. 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 Corruptos. Buena vibra, viejo. Tienen nombres sin echadas, hermano. Dale. Garrincha. Pelé. Ronaldinho. Sócrates. Rivaldo. No, no, no. Te conozco, barango. Kaká. Nazario, dicen por ahí. Buenas viñas, carajo. Vamos. Carayos, ese Eva. Por favor. En el segundo verde. Dos BR no puede fallar, hermano. Dos BR es garantía de éxito. No jodamos. No jodamos. Es atacante. Nazario. Ja, 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 ja. Su. Y ahora, ¿y ahora qué me cuentan de esa peladita hermosa? Mirá cómo está Nazario, carajo. De Seba. Papito, acá se manda Yares y se recibe amor, se recibe peladitos hermosos, se recibe cortes de flequillos, totalmente insólitos, pero qué lindo, hermano. Pero qué belleza, por favor. Nazario, papurri. Qué locura. Qué locura, Green. ¿Le parece bien a Nazario o se queda corto? Usted me dirá, hermano, pero qué rico, por favor. Receba, carajo. Obrigado, Dios. Receba. Hermanos, another one después de Nazario es difícil salir a cancha, ¿ah? No te voy a mentir. El nivel de humillación que... Ay. Y si metemos otro más, a mí el BR ahí me emociona, hermano. Si veo BR después de Nazario, confío en el doblete. Permíteme soñar, hermano. Inglaterra. Arrón y otra vez. Bueno, el pepe anterior tenía a Rudy a la derecha y en izquierda de todo estaba Nazario. Ojito. Ojito, ojito. El pepe anterior era Rudy a la derecha, Nazario a la izquierda y Carlos Alberto en el medio. Por ahí solamente me cambiaron el del medio, bro. Acá es Popó, Espirlo. Y acá la pregunta es... ¿Viene Nazario 2 por 1? ¿O nos hicieron la famosa 3-14? No, es un defensa. No, me rompiste la ilusión. No, no. Yo soñaba papito doblete. Sabes lo que era un doblete, ¿no? Sabes lo que era meter un doblete. Por favor. Ay, 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 ay. Roberto Larcos, hermano. Decente. El pepe decente. Zafo, pero no. No está ni cerca del anterior, hermano. Por favor. Me extraña. Charlemos tranquilamente de por qué Nazario tiene que venir de vuelta en esta noche. De la razón por la cual Nazario tiene que aparecer por acá. Ya adquirido, ya adquirido. Eto. Tristísimo, hermano. Ya adquirido, ya adquirido. Eto. Ese es el panorama de este pepe. Se llama ya adquirido por 2. Y algo me dice que los ya adquiridos son buenos, ¿eh? El ya adquirido número 1 es Maldín. El ya adquirido número 2. Viene de un Brasil. Viene de un Patiño. Y es Roberto Carlos. Y el otro es Samuel Eto'o, hermano. No está mal el pick. Estaba, de hecho, muy bien el pick. Una lástima que tiene tanto repetido por ahí, pero rico pepe. Yo asumo que los otros dos son intransferibles y que acabamos por Samuel. Pero como pepe en sí, si sacamos los dos ya adquiridos del medio. Linda, ¿eh? Interessente. Bueno, pola, querido. Cuando usted quiera, hermano. Metemos escondite de Chinchufacha. Y a ver qué sale. En el atractivo de ese Chinchú. Por favor. A ver, ya adquirido 0 de 0. Ahí está, 0 de 3 me sirve. 0 de 3. Vamos a ver. De a poquito, 3 en 1. Acá no tenemos la banderita. Hay que darle un poco de emoción. Ok, el primero es un arquero. El segundo tiene pinta de ser un Roberto Carlos, una cosa así. Y el tercero tiene pinta de ser un Vieira o un defensa central. No me huele bien esto. El segundo es Roberto Carlos 100%. Y el tercero está interesante, ¿eh? Tiene pinta de un Desail y una cosa así. Fernando Hierro. Ah, ya me lo usé muy de memoria. Por favor. Se quedó en la mitad de camino. Pretendía... Es un Ícolo Wannabe. Un Ícolo Pepe Wannabe. Quería hacer algo y se quedó a mitad de camino, hermano. Me ilusionó. De forma innecesaria. Ay, ay, ay. Roberto Carlos o Pinocho, hermano. Uno de los dos. Another one. I complete the pick, viejo. Tres franceses. Dos holandeses. ¿Cuántas son las chances? ¿Cuántos holandeses hay de 92 o más? Hagamos cuentas. Van Basten. Van der Sar. Koeman. Bergkamp. Cruyff y Gullit, ¿verdad? Son seis. Sí, creo que son esos, hermanos. Me dijeron un malnista que también puede salir. El único que no puede salir es Rijkaard y Kluivert, me parece. Pero bueno, vamos a ver si Holanda nos da una alegría o si nos culieron, hermanos. De Inglaterra es David ZZ. Ahora, Cruyff y Gullit, uno de los dos tiene que aparecer, hermano. ¿O no? Ay, ay. ¿Y si así dije Gullit? No, bro. Era broma, me dijeron. No, déjenlo trabajar. Déjenlo chambear. Culiada. A ver, el segundo. Tirate el bueno. No seas cagoso. Tirate algo bueno. Opa. Me interesa. Ay, el ritmo. Era SD. No, me asusté. Quise ver la posición. Vi un SD y me asusté. No me la conté, hermano. Tapalo, tapalo. Tapalo, el corrupto ese. ¿Te imaginas que era su obra ahí SD holandés? Verkam, no, hermano. Culeada. Este fue culeada, ¿eh? Estamos en presencia de la cuenta de un degenerado portador de un Nazario Moments intransferible. De primer propietario con 600 partidos y un Nazario Prime que le saqué yo en un player pick después de ese Nazario Moments. Imagínense el nivel de corrupción que maneja esta cuenta. La gente quiere o que le salga Pelé o que le salga Nakata por más que no exista en este PP, hermanos. ¿Tres Nakatas o un tercer Nazario? No hay pelotas, hermano. Triple Brasilero. El corrupto lo va a volver a hacer. El corrupto del doble Nazario lo va a volver a hacer. No me la conté, hermano. No me digas que el corrupto lo va a volver a hacer. Igual no dice ya adquirido, así que no. Pero ¿te imaginás que le sale un buen brasilero? ¿Un Pelé? Bueno, el tercero es Vivotet de Rush o Giggs. Está muy bien. De Holanda. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Es Gullit? ¿No es Gullit? No. ¿Es Chamba? ¿Es Dejen Trabajar? ¿Let Kuman Work? Ahora, yo me pregunto. ¿Brasilero? ¿Tiene Nazario Moments? ¿Tiene Nazario Prime? ¿Le darán otro BR? ¿De los potentes? ¿O será un burro o un defensa? ¡Ay, caralio! ¡Ay, caralio! ¡Uh! Este es Garrincha. Este es Garrincha. Ni tan mal, hermano. ¡Qué degenerado! No vas a tener una F en tu cuenta, hermano. No te va a salir una carta mala. A vos no, hermano. Usted tiene la bendición. Encima ahí de la cabeza de la coronita. Es el rey. ¡Qué sinvergüenza, hermano! Por favor. ¡Meu dios, caralio! Nunca mejor dicho. ¡Todos juntos! ¡Se viene ahí con... ¡Con Lerberg! No esperaba un ahí con Pipi, hermano. A ver. Hace mucho que no te veo ahí con Pipi. Y con razón no te extrañaba. Corrupto, asqueroso. No. No. No me hagas esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Defino no tiene nada de esto, ¿no? Señores, defino Pablo Escuela. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Me acabo de traumar. ¡Ah! ¡No! ¡No era Maldini! ¡Pala, la, 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 le! ¡Ea, ya te culé! Mataus, te lo pido, por favor. O Filiplán. ¡No! ¡No! ¡No es el otro! ¡Una nueva cuneda, champán! ¡Ay, los iconitos, por favor! ¡Suscríbete al canal!